Good morning, buenos días chicos y let's start exercises, ejercicios Fill in the missing gaps with the object pronouns me, you, him, her, it, and them Vamos a bailar los espacios en blanco con los object pronouns, ¿no? Number one, número uno Betty is telling Josh and Anna a story Betty is telling Josh and Anna a story ¿Qué es lo que observamos aquí? Que Betty le está contando una historia, ¿sí? ¿A quién? A Josh y Anna Betty les está contando a ellos una historia, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que reemplazar el object pronouns, ¿sí? Vamos a reemplazar los nombres de quién, de Josh y de Anna A series plural, como es plural, ¿sí? Que estamos hablando de ellos La respuesta sería them Them Betty is telling them a story Betty is telling them a story Betty les está contando a ellos una historia, ¿sí? Is telling them a story Entonces, esa palabrita Them Va a reemplazar a quién? A Josh y a Anna, ¿no? A estos dos Number two Número dos Delia is giving to Susana a give Delia is giving to Susana a give Delia le está dando un regalo a Susana, ¿no? Podemos observar aquí Delia is giving to Susana a give Delia le está dando un regalo a Susana Pero, aquí nosotros vamos a reemplazar el nombre de Susana, ¿sí? ¿Y quién es el propio pronombo que va a reemplazar a Susana? Susana es she, es ella Entonces, vamos a trabajar con her, ¿sí? Her, a ella, ¿no? Porque Delia le está dando a ella un regalo Delia is giving to her a give Delia is giving to her a give Delia le está dando a ella un regalo, ¿no? Como podemos ver aquí la oración Delia is giving to her a give Delia le está dando a ella un regalo Next, siguiente Dice We are thirsty Can you give some water? We are thirsty Can you give some water? No Estamos sedientos Tenemos mucha sed Mira acá Dice Nosotros ¿No? Nosotros Tenemos mucha sed Estamos sedientos Can you give some water? Nos puedes dar a nosotros Agua, ¿no? Podrías invitarnos agua Podrías darnos agua Entonces ¿Con quién? ¿Cuál sería el object pronoun aquí? Este object pronoun se está refiriendo a nosotros Podrías darnos a nosotros Agua Agua, por favor Entonces Aquí sería Can you give us some water? We are thirsty Can you give us some water? Estamos sedientos Podrías darnos un poco de agua, ¿no? Entonces Vemos aquí We are thirsty Estamos sedientos Sedientos Can you give us some water? Podrías darnos un poco de agua Next Siguiente ¿Qué dice nuestra oración? David can't swim David can't swim En la número 4, ¿no? Y como tú puedes ver aquí David can't swim Ese niño no puede nadar ¿No? Él no puede nadar Entonces Ella dice Help, please Ayuda ¿Pero a quién vas a ayudar? Vas a ayudar a David Lo vas a ayudar a él, ¿cierto? Ayúdalo, por favor Entonces Como estamos hablando de David Y es he Sería him ¿No? David can't swim David no puede nadar Help him, please Help him, please Ayúdalo, por favor ¿No? Entonces Esa sería nuestra oración David can't swim David no puede nadar Help him, please Ayúdalo, por favor Next Siguiente En la número 5 Nuestra oración dice I can't ride a horse I can't ride a horse Yo no puedo montar caballo ¿Sí? No, no sé montar caballo No puedo montar caballo I can't ride a horse No puedo montar caballo Entonces Help, please Entonces diríamos Ayuda, por favor ¿Pero a quién vas a ayudar? Si yo no puedo montar caballo Me vas a ayudar a mí ¿Cierto? Entonces Este ahí lo reemplazamos por I can't ride a horse Help me, please I can't ride a horse Help me, please Yo no puedo montar caballo No sé montar caballo Ayúdame, por favor ¿No? Y es lo que estamos viendo Aquí I can't ride a horse Help me, please No puedo montar caballo Ayúdame, por favor Thank you Gracias 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 Gracias